El objetivo para Hernández que va cambiando de frente Fue para May, vino para Sosa Sosa la va tirando en largo para Spetale Corre Spetale, ganas del fondo la borda Le va soltando para el Pumita que rechaza mal De Sur, igualmente le queda a Jonathan Que va volviendo hasta la mitad de la cancha Se prepara Fagundes para tomar, ahí robó Fagundes Y se viene Nacional, corre Fagundes, pide Suárez Un poco más de Fagundes, la tiró para Suárez, la dejó pasar Llegó para Zabala, Zabala con el envío Gol de Suárez, se lo perdió, rebotó, está, viene, viene Gol, 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 gol ¡Gol! Gol de Nacional, Fagundes, Franco Fagundes Apareció para mandarla a guardar Enjugada por derecha, bien por Suárez Que la deja pasar para Zabala Fue el centro de la muerte La respuesta de Danubio, pero bien ubicado Estaba Zabala para mandar ese centro Y decía Fagundes, para mandarla a guardar Y anotar el tanto El gol de apertura Festeja Nacional, festeja Fagundes Festeja el tricolor Que pasa a ganar 1 a 0 En el amanecer del partido ¡Amarga me subió! ¡Qué blandito Navarro! Porque fue muy liviano Navarro A ir a pelear una pelota de vida Le puso bien el cuerpo Fagundes No le hace falta Y él empieza La descarga hacia la derecha Cuando después es el que firma el gol Porque es el último que toca la pelota Repito, una situación donde Fagundes Tomó el rol protagónico Bueno, realmente formidable Porque Fagundes con un toquecito Limpió la mitad de la cancha Despejó el camino para toda la acción El movimiento para Zabala Para Suárez Buscando el gol del 9 Y en el rebote y en el retroceso defensivo De Danubio equivocado Aparece Franco Fagundes Para arrancar el partido Ganándolo el tricolor ¡Un lazo de Cololo! Sport 8.90 Firma Rodri Vázquez Cuanto más le va a pegar a esa pelota Rochette por bajo Va soltando Un balón que llega Ahora para la ubicación De la borda La borda va metiendo para Rizzo Mario Rizzo y Galeférico Soltando por la derecha Un balón que llegará Hasta la ubicación de Sosa Que va cortando para Danubio Le queda Jonathan que la saca en Nacional Va entregando por derecha para el Pumita Y de este para Zabala Que después de pisarla Le entregó hacia el medio Para Pancho Ginela Que de zurda Va habilitando a Rizzo Que piensa en la subida de Lozano Ahí la tiró para Leandro Lozano Lozano domina la pelota Y de derecha va jugando por bajo Para Fagundes Anticipa Hernández Que va colocando para Silvera Que se manda la punta hacia el medio La puede perder con Jonathan Ahí le va robando la pelota Nacional Fagundes viene entregando Sobre la izquierda Un balón que llegará Para la ubicación de Castro Saliendo el conjunto albo Pino sin embargo Por la derecha Para el Pumita El Pumita ganó la posición Está en el área Lo tiene el Pumita Tiró Tapó Conde Sensacional Estupendo Maravilloso Cuando era gol de José Luis Rodríguez Tapó Conde Y se acaba de salvar De una forma inexplicable de Anubio Hay que ver el pase Que le mete Fagundes Cruzado Notable el 10 tricolor Y Fagundes para Suárez Ahora lo tiene Luis Está, viene, viene, viene Gol, 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 gol Luis Gol Margaria y subió Luis Gol 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 Lazo de Nacional Luis Suárez Apareció Suárez Y apareció la alegría nacional Recién Mauro les contaba Del pase maravilloso Que había realizado Fagundes Para que el Pumita definiera Tapó Conde Se salvó Anubio Pero en la jugada siguiente Nuevamente Fagundes Tenía reservado un pase Con el guante derecho Para Luis Y Suárez define Notable cruzado Para anotar el tanto El gol que hace delirar Al gran parque central Festeja Nacional Enorme pase Estupendo de Fagundes Gran definición de Luis Suárez anota Festeja Nacional Que gana 2 a 0 Está bien con el resultado El pase de Fagundes Ratifica o lo pone Como el mejor jugador De todo este partido Claro en la jugada del primer gol Decisivo en la jugada del segundo Y para colmo De los hinchas de Nacional Encuentran en el final Lo que vinieron a buscar Un gol de Suárez Dos asistencias consecutivas De Franco Fagundes En un gran nivel De una de las apariciones Más claras y contundentes Que ha tenido Nacional En la temporada La verdad Que le metió la pelota Que Suárez venía esperando Hace rato Notable Después el centro delantero Para que Nacional Saque la diferencia Que merece Golazo de Corolo Sporta 8-90 Gracias por ver el video Gracias por ver el video